De la fórmula con la que se puede calcular la velocidad del sonido en un gas ideal, despejamos la temperatura T y la masa molecular M. Con esta ecuación se calcula la rapidez del sonido en un gas ideal. Gamma es una constante específica para el gas ideal de que se trate, la R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta y M es la masa molecular del gas que se está trabajando. Vamos a despejar T y M. Primero vamos a voltear la ecuación, vamos a poner esta raíz acá y la B de este lado, para que las incógnitas estén a la izquierda. Esta raíz cuadrada vamos a pasarla como cuadrado. Queda B cuadrada. Si queremos despejar T, vamos a quitar la M que está dividiendo, pasándola a multiplicar acá. Y luego gamma R, la gamma y la R están multiplicando a la T, vamos a pasarlas dividiendo las dos juntas, nos va a quedar así. Ya tenemos despejada la T. Ahora vamos a despejar la M. Podemos hacerlo de cualquiera de estas ecuaciones. Nosotros vamos a hacerlo de esta. Aquí a la M le estorba la B cuadrada. Vamos a pasar B cuadrada a dividir de este lado. Nos queda gamma RT sobre B cuadrada. Eso es igual a la M. O bien la M es igual a esto. Y ahí la tenemos, la M despejada. Gamma y R también se pueden despejar fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias!